Corazón de América Una aventura en tu vida Solo jugabas conmigo Y yo, como un tonto te creí Sin saber tus intenciones Y en toda Bolivia Baila y goza De la familia Araje Una aventura en tu vida Solo jugabas conmigo Y yo, como un tonto te creí Sin saber tus intenciones Que tonto fui a creer que me amabas Mala mujer Te lo dice Corazón de América Tal vez Será mejor que me vaya Amor fingido, ¿para qué? ¿Por qué? Te borraré de mi mente No nos haga más, más daño Ah, 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 ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!